las ballestas pesadas funcionan de manera muy similar a las ligeras y les daré la misma recomendación que hice en ese vídeo no utilicen estas armas en un inicio no tanto porque sean malas son buenísimas pero en un inicio nos va a faltar mucho dinero y recursos para estar creando municiones con las cuales le saquemos el provecho correcto al daño de estas armas entonces yo las dejaría para un poquito después son armas demasiado efectivas muy buenas en muchos monster hunters terminan siendo las más rotas para el farmeo sin embargo al inicio no vale la pena que estén enfocando sus recursos y su dinero en estar comprando o fabricando municiones con el botón l2 apuntamos con r2 disparamos muy similar al gameplay de cualquier shooter con el botón l1 podemos elegir entre las distintas municiones que nos permita seleccionar la ballesta pesada recuerden que no todas las ballestas nos permiten cargar el mismo tipo de municiones y eso lo pueden checar desde el menú tenemos un disparo secundario con las ballestas que se genera a través del modo enfoque esto es apuntando con l2 y disparando con r1 esto va a generar unos disparos especiales muy similares a los de un lanzagranadas que además si los lanzamos justamente a las heridas de los monstruos podemos hacer ese daño adicional del modo enfoque si presionamos el botón círculo activaremos el modo energía que es esta barrita que pueden ver cerca de las municiones y se consumirá mientras nos encontremos en este modo lo podemos desactivar presionando nuevamente círculo en el modo energía vamos a tener un nuevo tipo de disparo por default nuestras balas ahora van a cambiar a un modo gatling en el que vamos a soltar una ráfaga continua de ataques con el botón r2 por otra parte vamos a tener también otro tipo de disparo en este modo si presionamos triángulo vamos a tomar una posición muy similar a la de un sniper en la que vamos a enfocar un disparo cargado esto lo podemos recargar es decir presionar triángulo por más tiempo para lograr un mayor daño si bien las ballestas pesadas son lentas una ventaja que tienen sobre las ligeras es que éstas pueden defender con el simple hecho de traer el barril adecuado equipado podemos defendernos de manera automática cuando vemos hacia el enemigo añadido a ello si presionamos triángulo y círculo justo en el momento en que un enemigo nos ataca podemos realizar una guardia perfecta recuerden que si juntamos acumulaciones de guardia nosotros podemos crear los choques de poder que son estas animaciones donde combatiremos con el enemigo tendremos que presionar triángulo rápidamente para hacerlos retroceder los dejo ahora con el gameplay general de esta arma simplemente para que vean una cacería con los movimientos explicados anteriormente por ahora me despido yo fui león y nos estamos viendo hasta la siguiente ocasión y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!